Y por los leones, la campeona del mundo, Kina Mamadiela. ¡Vamos Melissa! ¿Qué tal duelo? ¡Amarrense en sus asientos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale con todo Kina, 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 Kina! ¡Dale con todo Kina! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Kina vino con todo. Me parece que tenía muchas ganas de estar en el programa. ¡Baila, Kina, baila! ¡Baila, Kina, baila! ¿Qué tal regalo en el cumpleaños que le hizo Manny? ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué lindo! ¡Gracias, gracias Kina! ¡Ahora sí! ¡El duelo que todos queremos ver! ¡Por las obras! ¡Vamos, lo ha retado, ah! ¡Hugo a Dios! ¡Y por los leones! ¡Patricio Parodi! ¡Patricio Parodi! ¡Hugo, concentrado! ¡No te dejes influenciar por la cara que pone Patricio! ¡Tú tampoco, Patricio! ¡Nicola! ¡Ven un ratito, por favor! ¡Nicola! 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 ¡Y la cuenta es suya! ¡El pato y el baby! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Dale, Patricio! ¡Con todo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡El inicio del juego es violento! ¡Avanza, Patricio! ¡Avanza! ¡Vamos, Hugo! ¡Vale! ¡Aguien está empujando el pato! ¡Vale con todo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! 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 ¡Tienen que accionar Hugo, pero el pato avanza! ¡Lenta, pero firmemente! ¡Patricio, dale! ¡Eso, Hugo! ¡Aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Va, Patricio, para hoy! ¡Sigue ganando el pato! ¡Demuestra, Patricio! ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡Eso, Hugo! ¡Patricio! ¡El fucato le falta muy poquito! ¡Patricio, no te falta nada! ¡Vamos, Hugo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Dale, Patricio! ¡Dale! ¡Dale, Patricio! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Ya lo tienes! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, Hugo! ¡Bien! ¡Es tu primer juego! ¡Patricio, hace 20 años que está jugando lo mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hame, favor! La vez que le quiera dar ánimo, pero no le mientas! ¡Bien, bien, Patricio! ¡Le da la mano a Hugo! ¡Es un duelo que estoy seguro que va a continuar y continuar! ¡Es un súper! ¡Uy! ¡Otro duelo femenino! ¿Así? Por las cobras, la China más aguerrida, Javier Pinedo. Y por los leones, alguien que viene mostrando mucha fuerza en cada competencia. Yo estoy hablando de Gatti García. Vamos, Mr. G. Las dos son rivales, son polémicas. Tres, dos, uno más. ¡Galé, Gatti! ¡Eso, Gatti! ¡Gatti, con fuerza! ¡Muy bien, Gatti! ¡Resiste! ¡Resiste, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Toda tu fuerza, Gatti! ¡Muy bien, Gatti! ¡Este punto es clave, Gatti! ¡Vamos! ¡Ya estás, Gatti! ¡Aguanta! ¡Le ponen todo afuera! ¡Ahí está, Gatti! ¡Vamos, Chinita! ¡Ahí estás! ¡Se pierde! ¡Gatti García! ¡Eso! ¡Vamos, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Métele cartucho, China! ¡Vamos! ¡Vamos, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Eso, Gatti! ¡Eso, Gatti! ¡Eso, Gatti! ¡Eso, Gatti! ¡Ya estás! ¡Me falta muy poco! ¡Empuja, Gatti! ¡Ojo, pestaña y se deja! ¡La Gatti no se deja! ¡Vamos, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Ahí está la Gatti! ¡Te faltó la de la noche! ¡Ahí está! ¡Gatti Pinedo! ¡Gatti! ¡Voltea con toda tu fuerza! ¡Está cerquita la Gatti! ¡China! ¡Gatti ya no puede! ¡Vamos! ¡Rafael Cargoso! ¡Le da las instrucciones respectivas! ¡Vamos, Gatti! ¡Ya no puede! ¡Empuja! ¡Empuja, Gatti! ¡Empuja! ¡Empuja, Gatti García! ¡Vamos, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Ahí está! ¡Vamos, Gatti! ¡Defendiendo a Gatti García! ¡La Gatti en la misma posición! ¡Aguanta, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Tú puedes, Gatti! ¡Vamos! ¡Y ahí entra con todo Yamil! ¡Vamos, Gatti! ¡Vamos, Gatti! ¡Andrea! ¡Y ya por las instrucciones! ¡Solo Yaco! ¡Solo Yaco! ¡Vamos! ¡La Peque! ¡Vamos! ¡Gatti, aguanta! ¡Y Gatti! ¡Aguanta, también las instrucciones! ¡Vamos, Gatti! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Y a Bipinero! ¡Chao! ¡Por su santa madrecita! ¡Punto! ¡Eso es China! ¡Qué hermosa que era China y a mí por el revivio santo! ¿Qué fue? ¿Qué hace China? Algo le pasó en la pierna. ¿Qué ha pasado con Gatti? Calambre. Ah, le dio calambre. Calambre, Mati. Ahí va la China, se preocupa. La China no le cree. ¿Qué pasa, China? ¿Qué pasa? ¿China, qué pasó? ¿Por qué estabas como que buscando? ¿Qué pasó? No, quería decirle que si la otra vez me ganó fue por mis zapatillas. Ya las trajo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué trajiste, Gatti? ¿Qué trajiste, qué trajiste? ¿Qué trajiste? Ay, que si la otra vez me ganó fue por mis zapatillas, pero ya las trajo. A ver, ¿cómo las trajiste? Ahí está, ya las trajo. A ver, ojo, ¿ah? Para mí jugar con Gatti García está siendo bien difícil, es una gran guerrera. Pero ya te gané. Vamos a ver lo que tiene que decir Gatti al respecto. Gatti toda calambrada, todo quiere hablar igual, a ver. Sí, igual quiere hablar, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entreno todos los días y me dio un pequeño calambre. Espero que como festeja este punto los festejes todo, porque este va a ser muy difícil. Gatti, yo toda es linda que me he acercado a ver sobre tu... ¿Qué sería eso? Calambre, calambre. Un calambre. Matías, esto es guerra. Totalmente. Pobre Gatti, en serio, sí le hago un calambre. Ahora van a decir que el calambre es Armani también. ¡Vamos! ¡Míster G! ¡Se enfrentan ahora! ¿Qué pasó? El hombre que le encanta tirarse de las alturas. ¡Ah, sí! Se cree el gato volador, él se lanza nomás. Se da los verdaderos sustos. ¡Facundo! ¡Hipo, caballones! ¡Ike! ¡Farodi! ¿Están listos? ¿Qué tal el enfrentamiento? ¡Ike ya está con la cabeza dura! ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Lo están preparando! ¡El casco no entra! ¡El casco no entra! ¡Ya se lo pusieron! ¡Déjalo tranquilo, ah! ¡Se ha puesto un bloque de concreto! ¡Este enfrentamiento lo veremos después de la pausa! ¡Esto es la guerra! ¡Muy bien! ¿Cuánto va, María Pía? ¡Dos a uno ganando los Leones! ¡Atención, Facundo! ¡La responsabilidad es tuya! ¡Este punto es mi plástico! ¡Define de una vez, Ike! ¡Define de una vez! ¡Ike paró y se ha puesto una rodillera debajo del casco, Mr. G! ¡Veámonos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale! ¡Vamos, Ike! ¡Vamos, Facundo! ¡Avanza, Ike paró! ¡Con todo, Ike! ¡Con todo! ¡Va con todo, Ike! ¡Se defiende el nene Facundo! ¡Ya lo tienes! ¡Ike paró y usando la cabeza, como siempre! ¡Qué bárbaro! ¡Dale, Ike! ¡Aquí va, Ike! ¡Vamos, Facundo! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¡Y ganaron los Leones! ¡Ganzó el capo! ¡Y este juego lo han ganado los Leones! ¡Ganzamos dos! ¡Diez puntos! ¡Dale, no importa, no importa, no importa, no importa, tranquilo, 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 tranquilo. ¡Vamos ganando! ¡Y eso es lo importante! ¡Punto a punto vamos sumando! ¡Así que ya saben! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la repetición! ¡Ahí lo vemos! ¡Miren cómo empuja Ike! ¡Pacu trató de resistir lo mejor que pudo! ¡Pero no! ¡Ganaron los Leones! ¡Vamos a jugar! ¡Excavadores! ¡Ya están los equipos listos! ¡Tres hombres y tres mujeres y empiezan los hombres! ¡Míster G! ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Patricio! ¡Nicola Porceda! ¡Vamos! ¡Y Patricio Parodi comienzan a cortar las cuerdas! ¡Vamos, Nicola, vamos! ¡Hay bolsas de cemento! ¡El levo tiene que ser extraída! ¡Ahí está! ¡Vamos, Nicola, vamos! ¡Patricio Parodi! ¡Y Nicola Porceda con mano a mano! ¡Vamos, Porceda! ¡Vamos, Patricio, a la velocidad! ¡Ya, Porceda! ¡Se cortó! ¡Cortó Nicola también! ¡Eso, Porceda, vamos! ¡Saca en las bolsas! ¡Bien, Nicola, vamos, vamos con todo! ¡Muy bien, Nicola! ¡Bien, huevito! ¡Qué tal, huevito, Patricio! ¡Viene con todo, Patricio! ¡Vamos, Porceda, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Porceda, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a amarrar, Patricio! ¡Campana sale aquí, la mal partida! ¡Vamos, Kino! ¡Vamos a amarrar, Nicola Porceda! ¡Campana! ¡Vamos, Nicola, no es una corbata, vamos! ¡Mira, Kino, mal partida! ¡Impresionante! ¡Con todo! ¡Vamos, Meli! ¡La canciona mundial, pero ahí está la diosa! ¡Que también saca rápidamente las bolsas! ¡Vamos, diosa! ¡Kino, lanza con más fuerza! ¡Kino, mal partida, adelante! ¡Ya tiene la cinta! ¡Vamos, diosa! ¡Kino, mal partida! ¡Va a amarrar! ¡Vamos, Meli! ¡Y ahora viene el tiburón! ¡Vamos, con las líneas! ¡La cinta, Meli! ¡La cinta, Melisa! ¡La cinta! ¡Que vas a amarrar! ¡Vamos! ¡El tiburón sigue sacando los ladrillos! ¡Cuidado, Meli! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, con todo, con todo! ¡Toco la campana! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene Benjamín! ¡Con todo! ¡El dios argentino frente al tiburón! ¡Miren cómo sacan los ladrillos! ¡Es increíble! ¡Vamos, Betta! ¡Saca con todo el tiburón! ¡Gracias, Montalvo! ¡Salón, Yepá! ¡Alegrando corazón y se humilliciendo vida! ¡Gracias, Montalvo! ¡Salón, Yepá! ¡Vamos, con todo, Benjamín! ¡Todos los ladrillos tienen que estar fuera de la jaula! ¡Tiburón, ya falta poco! ¡Hasta con los pies, Benjamín! ¡Miren qué tal estilo! ¡De la técnica del perro enterrando de hueso! ¡Vamos! ¡Vale con todo! ¡El tiburón tiene una pequeña ventaja para los leones! ¡Benjamín quiere reducirla! ¡Vamos, Benjamín! ¡Estos son los juegos! ¡Entremos! ¡Testo es guerra! ¡Saca con el pie, Benjamín! ¡Saca todos los ladrillos, Benjamín! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Todos los ladrillos tienen que estar fuera! ¡El tiburón tiene la cita! ¡El tiburón amarra! ¡El tiburón campana! ¡Sale Shein, Shein, Shein! ¡Por los ladrillos, Benjamín se apura! ¡Shein comienza! ¡Vamos, Benjamín! ¡Shein da roca hacia adelante! ¡Benjamín tiene que sacar todos los ladrillos! ¡Vamos, Benjamín! ¡Tiene entregado! ¡Allí está Shein, Shein, Shein! ¡Con buen ritmo! ¡Sacando a los ladrillos! ¡Con ventaja para los leones! ¡Tenemos que mantener esa ventaja, los leones! ¡Todos los ladrillos deben estar afuera todo! ¡Vamos, Benjamín! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Benjamín! ¡Va a amarrar la cinta! ¡Shein! ¡Vamos! ¡Sigue sacando a los ladrillos si viene! ¡Shein, vamos con todo! ¡La Chino y Amin! ¡Vamos! ¡Shein con una fuerza tremenda! ¡Aquieta Shein, Shein, Shein! ¡Vamos, Gina! ¡Saca a los ladrillos, la China! ¡Rapidamente! ¡Con tecnica diferente! ¡Adelante! ¡Está la Leona loca! ¡Shein! ¡Shein, Shein! ¡Sein con todo lo más rápido! ¡Se han quedado pocos maleros a Shein! ¡Se apura! ¡La China y Amin! ¡Vamos! ¡Shein, Shein, Shein! ¡Adelante! ¡Vamos, Leones! ¡Falta muy poquito! ¡Va a extraer todos los maleros! ¡Shein la roca para los leones! ¡Se apura la China y Amin! ¡Ya no le falta nada a Shein! ¡Vamos! 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 ¡Saca todo, Shein! ¡Válenlo fuera! ¡Ahora sí! ¡Tiene la cinta en la mano Shein! ¡Sí, sí!